hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diego Neos en esta ocasión les traigo un diseño de la marca o con el logotipo Guzzi esperando que les guste este diseño se me hizo un poquito laborioso porque por eso la primera vez que yo hacía este diseño o este dibujito con esta forma de diseño este vídeo me lo habían pedido ya hace tiempo alguna de mis suscriptores aquí en el canal ella me había dicho que sí porque no hacía un diseño de esta marca creo que es una marca no estoy muy seguro chicas de la marca Guzzi entonces yo decidí hacer lo que es este diseño para ustedes esperando que les guste que si les gusta este vídeo por favor regálenme un like no sean así no se vayan no vean el vídeo y no le den like si les gusta por favor regálenme un like compartan el vídeo con sus amigas amigos o en sus redes sociales y si lo quieren recrear me lo pueden compartir por instagram estoy como divo-neos ahí estoy súper más activo ahí subo lo que son todos mis diseños que voy haciendo aquí en el youtube y pues por ahí me pueden seguir si quieren apoyarme pues ahí está la invitación el link de mi instagram se los dejo aquí debajo del de los comentarios hay perdón aquí debajo en la cajita de información y pues si quieren seguirme como les dije anteriormente pues ahí está el dato y bueno aquí en esta uña que es la uña del dedo anular vamos estamos haciendo lo que es toda la forma de la uña en tono negro esta ocasión en esta ocasión son punta coffin son del número 7 la verdad lo que hice es el largo porque ese diseño lo ameritaba me gustó bastante el resultado yo espero mis chicas que ustedes también les guste bastante recuerden que nada es imposible yo pensé que no me iba a salir este diseño la verdad sinceramente pero la verdad esté imaginando y esté echando a volar la imaginación echando a volar nuestro nuestra creatividad podemos lograr lo que sea no hay que ponernos límites ni limitarnos a cualquier tipo de diseño y bueno este aquí lo estamos encapsulando yo lo que es la uña negra recuerden que cuando van a encapsular un color muy sólido o oscuro como en este caso hay que darle una mojadita a la base antes de empezar a encapsular para no dejar esos grumos tan molestos mis chicas y nuestra nuestra encapsulada quede lo más uniforme posible aquí vamos a hacer la técnica de reversa la mostrar haciéndose el número 3 en esta ocasión no me estoy comiendo casi ni un número creo que ni un número la estamos haciendo del número 3 esto es para hacer la uña como como les dije anteriormente como la extensión de la uña es el número 7 debemos de dejarnos tras nuestra técnica de reversa a un largo adecuado para que la uña se vea este estética y no se vea con una almendra muy chiquita y la punta de la uña muy larga entonces aquí como pudieron ver hicimos la primera con la primera perla que aplicamos hicimos lo que es la red lo redondito de el área de sonrisa y con la siguiente perla solamente la pusimos en área de cutícula sin tocar la piel y si llegamos a tocar piel chicas hay que retirar de inmediato el exceso de material para no tener desprendimientos prematuros y que las uñas les tengan les duren lo que les tenga que durar que son de tres semanas a un mes y bueno aquí vamos a aplicar el color negro recuerden que cuando estamos aplicando un color tan oscuro o como en este caso el negro es muy sucio entonces tenemos que ir limpiando las áreas donde vayamos manchando si llegas a manchar la técnica de reversa aquí como en mi caso con el pincel bien humedecido con monómero solamente retira lo que es el pigmento que se te pueda haber llegado a pasar y no pasa nada chicas es solamente limpiar antes de que seque para que nuestro técnica de reversa no se llegue a ver manchadita y bueno como pueden ver con la única perla que pusimos la estuvimos jalando poco a poco con el cuerpo del pincel yo siempre les doy un tip hay que jalar el acrílico con el cuerpo del pincel y nunca lo jalen con lo que es la punta porque es cuando lo jalan con la punta mexica solamente están retirando producto y este es más batallar es más tiempo de aplicar de la aplicación y pues ahí se la van a llevar si lo arrastran con la punta del pincel aquí como pueden ver con la primer perla de acrílico cristalino me la voy llevando con el cuerpo del pincel hacia punta para dejar un encapsulado más uniforme no tan grueso para no llevar más tiempo de lo que se lleva una aplicación al momento de estar limando ya que si eres principiante en esto de las uñas recuerden que cuando todos comenzamos y lo digo todos porque también a mí me pasó dejamos las uñas súper gruesas al momento de encapsular y la verdad es una tremenda o un tremendo batalladero al momento estar limando porque duras horas limando díganme aquí en los comentarios y si o no si a quien es quien de ustedes duraba horas limando cuando empezábamos en esto de las uñas acrílicas por eso el encapsulado chicas hay que dejarlo lo más uniforme si ustedes pueden ver yo solamente le pongo la perla lo difuminó hacia los dos sentidos hacia área de cutícula y hacia área de punta aquí en área de punta solamente lo de difuminar hacia punta pero a la vez lo voy a plan lo voy aplanando para darle forma a lo que es este la la forma de la uña que en este caso es una coffee y aquí pues solamente vamos a retirar lo que son los faldones que nos pudieran haber quedado que en esta ocasión si me quedaron faldones pero más bien por las anclas de tensión y bueno aquí ya por último vamos a dar una limada envolvente para darle estructura a esta uña después de esto vamos a pasar a lo que es la pulida y este y después vamos a empezar a decorar espero que les guste bastante este diseño chicas la verdad a mí me encantó este diseño como les digo el terminado final ustedes lo van a ver está más adelantito y como les dije si lo quieren recrear recréenlo y compártanlo por instagram aquí solamente estamos quitando rayaduras de la lima anterior y después le vamos a estar dando una pulida este buffer es de doble paso con el primer paso le quitamos rayaduras de la lima 100 100 y con el segundo paso pasamos a pulir y pues bueno chicas también les quiero agradecer bastante por tantos comentarios bellos en todos mis vídeos por toda la gente que me dice que los comparte por aquella gente que le da su dedito arriba yo sé chicas que a lo mejor muchas personas no les dan like a los vídeos si les gustan pero no les dan like pero por favor ayudarme con eso con los like y pues bueno aquí vamos a usar esta plaquita y les enseñe el estampador ese estampador es muy bueno para para hacer lo que son estas estampados aquí perdón perdón la verdad yo pensé que está grabando y cuando me di cuenta estaba en pausa lo que es la cámara entonces se me fue y miren lo estampé pero no se los grabé no se los pasé a mostrar solamente utilice la tinta esta esta de elegance y el estampador cristalino y lo que es esa plaquita que les mostré al principio aquí vamos a hacer las letras g de guzzi esperando que les guste aquí como pueden ver hay dos tres detalles que no me gustaban gustando porque estaban quedando muy gruesas de un lado aunque esto de eso lo que se trata cuando hacemos letras en las uñas acrílicas o en cualquier otras cosas lo más grueso si todo viene siendo como una sombra ustedes sobre está más adelante lo van a estar viendo aquí solamente paso a remarcar lo que son las letras para que se noten y se entiendan un poquito más pero ahorita más adelante ustedes van a estar viendo qué bueno qué bonito y elegante diseño este es un diseño para una gran fiesta o lo que ustedes quieran vean aquí ya este de perfección es lo que son las letras les di un poquito más de sombra un poquito más de grosor y aquí me fijé en este en este logotipo que trae unas líneas en tono verde como lo están viendo aquí estas líneas las estoy haciendo con la pintura acrílica de fantasíneos y la línea roja que también trae este diseño la voy a la voy a crear con una con un foie no con el óleo el óleo es como un esmalte pero es seca es de secado instantáneo aquí es el que vamos a poner aquí este en tono rojo después no sé si en cámara o fuera cámara lo que hice fue detallar un poquito más lo que son las líneas dejarlas un poquito más parejas pero en sí esto fue lo que hice pues aquí en cámara y fuera de cámara solamente le agregué otra línea verdecita y aquí vamos a empezar a decorar en esta ocasión vamos a decorar con cristales del número 8 y del número 5 y con algunos balincitos aquí como lo pueden estar viendo le vamos a poner algunos balines para darle el contraste o para darle ese como se dice pues esa vista más bonita y que combine con nuestras letras doradas y con nuestros nuestros sellos dorados aquí solamente vamos a estar decorando lo que este es este lateral en aquí en toma después de correr lo que es la parte de abajito y otro pedacito de más allá lo que se me fue ocurriendo y aquí en estas uñas ya estamos poniendo el finalizador que es el finish de fantasíneos desde área de cutícula hacia área de punta sellando puntas chicas para no tener desprendimiento prematuro de lo que es el gel y antes de meter a curar con el mismo gelecito voy a adherir lo que son algunos balines en color dorado como los que acabamos de adherir en la uña del dedo anular aquí lo vamos a estar adhiriendo lo más bonito que se pueda antes de meter a lámpara yo los acomodo y meto y curo aquí ya como pueden ver lo que fue la decoración de esta uña solamente aplicó gel y les enseño el resultado te invito a que te suscribas a este canal si no se ha suscrito que le des un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de este canal cuando suba los vídeos y ese es el resultado final chicas díganme si no están preciosas espero les hayan gustado si las quieren recrear como les dije anteriormente con todo confianza con todo gusto y si me las quieren compartir me harían muy 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 feliz síganme por instagram comparten estos vídeos denle muchos like a este diseño y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez